hola a todos bienvenidos a nuestro canal yo soy Yolima y el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta deliciosa receta de risotto pero utilizando farro o sea farroto lo primero que vamos a necesitar son champiñones así como estos que vemos aquí los vamos a lavar muy bien y luego los vamos a picar los pueden picar del tamaño que quieran pero idealmente que sean del mismo tamaño luego en una sartén vamos a agregar un poquito de mantequilla y vamos a cocinar los champiñones los vamos a saltear por unos 15 minutos y ya van a ver que se van a encoger mucho así que puede que parezca como que son muchos champiñones pero al final no van a ser tantos también en este punto les vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta mientras que nuestros champiñones se cocinan nos vamos a ir a nuestro pollo vamos a necesitar dos pechugas de pollo o también pueden usar una las que tengan en mi caso las pechugas son un poco grandes entonces yo les voy a cortar en dos pedazos cada una para que se cocinen de forma más pareja y no me vaya a quedar un pedazo de la pechuga más cocido que el otro aquí tengo ya mis cuatro pedazos y lo que vamos a hacer es cocinarlos en agua con sal por unos 15 minutos o hasta que el pollo esté completamente cocido pero lo pueden ir revisando a los 10 minutos dependiendo del tamaño de sus pechugas para que no se les vaya a pasar y les vaya a quedar la carne cruda o sobre cocida mientras nuestro pollo se cocina vamos a preparar nuestro farro que es la estrella de nuestra receta el farro es un grano ancestral originario de egipto y es un grano completo y es bajo en grasa tiene muchos componentes buenos propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y es muy versátil lo podemos usar en ensaladas sopas y se comporta mucho como arroz una vez cocinado nos queda así yo ya tenía este farro cocido entonces no les puedo mostrar el proceso pero lo van a cocinar como cocinando un arroz ponen a hervir una taza y tres cuartos de agua le agregan un poquito de aceite un poquito de sal y una vez hierva le agregan el farro ponen el fuego en bajo y lo dejan que se cocine lentamente por de 25 a 30 minutos o hasta que toda el agua se haya absorbido luego vamos a picar cebolla de huevo yo estoy utilizando media ustedes pueden ajustar la cantidad a la cantidad que estén haciendo también picamos dos dientes de ajo bien picaditos que nos quede lo más pequeño posible y más o menos en este momento ya deben de haber pasado unos 15 minutos entonces vamos a revisar nuestras pechugas de pollo y si ya están cocidas las vamos a sacar del agua para que no se nos vayan a sobrecocer también vamos a picar perejil y miramos nuestros champiñones que nos deben de haber quedado así como pueden ver se redujeron bastante los vamos a retirar de la sartén y reservarlos para usarlos más tarde luego vamos a agregar aceite de oliva en nuestra sartén y vamos a agregar nuestra cebolla vamos a saltear la cebolla por un ratico por unos dos tres minutos hasta que esté translúcida no queremos que se nos dore o que nos quede caramelizada solamente queremos quitarle el sabor fuerte de cebolla agregamos el ajo y lo salteamos por otro minuto sin que se nos vaya a quemar luego le vamos a agregar un poquito de vino blanco puede ser el vino que quieran blanco pero que no vaya a ser un vino muy dulce preferiblemente un vino seco y vamos a dejar que el vino se reduzca un ratico con el vino podemos limpiar un poquito los lados de la sartén para quitarle el sabor de champiñones y que ese sabor nos quede en la salsa mientras nuestro vino se reduce vamos a agarrar las pechugas de pollo y las vamos a mechar utilizando dos tenedores también pueden utilizar sus manos si quieren pero si está muy caliente es mejor que utilicen los tenedores una vez que nuestra salsa está un poco reducida le agregamos un poquito de agua luego le vamos a agregar crema de leche y vamos a revolver y vamos a dejar que se cocine un poquito todos los ingredientes y las cantidades se las voy a dejar en la parte de abajo pero como siempre les digo pueden ajustar al gusto de ustedes después de unos dos minutos vamos a agregar nuestros champiñones en la salsa en esta salsa pueden agregar más crema si quieren que el plato final les quede más cremoso yo pude haber agregado más crema pero la verdad no tenía pero la verdad a mí me gusta con bastante crema para que quede bien cremoso pero también si quieren que sea un plato más light y que sea más saludable pues entre menos crema mejor también agregamos nuestro pollo mechado y el farro que ya está cocido y revolvemos todo muy bien luego agregamos un poquito de caldo de pollo en polvo y un poquito de comino y ustedes dirán no es mejor agregar estos ingredientes en la salsa antes de agregar el pollo y el farro y el champiñón y si lo que pasa es que a mí se me olvidó entonces si se acuerdan agreguen el caldo de pollo y el comino en la salsa y prueben la salsa que les sepa rico antes de agregar todos los ingredientes si quieren agregar otras cosas pimienta más sal también pueden hacerlo ahí porque una vez que agreguemos el pollo el farro y los champiñones no vamos a querer que esto se cocine por mucho rato porque ya todo está cocido si quieren agregar otro poquito de crema para que les quede más cremoso este es el momento para hacerlo simplemente la dejan cocinar por otro minutico y listo una vez estemos contentos con el sabor agregamos el perejil revolvemos por última vez y ya podemos servir este plato es muy sencillo pero muy delicioso y además es muy completo porque tiene el carbohidrato la proteína los vegetales entonces les va a gustar mucho y fácilmente así una comida completa además podemos hacer una cantidad grande y guardar para varios almuerzos el resto de la semana porque es muy fácil de calentar y bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado y que puedan ensayar la receta si tienen preguntas o comentarios por favor déjenlos en la parte de los comentarios abajo y suscríbanse al canal y activen las notificaciones para futuros vídeos nos vemos en un futuro vídeo y buen provecho